Se le está cayendo todo. Vete, vete. Vete, vete. ¿Qué pido? A la madre, ¿qué pasó? No, no, no. Ya, ya, todo. A ver, a ver. ¡Ahí va! ¡No, no! ¡No, no! ¡Vete! ¿Qué pedo? ¿Qué? ¿Dónde compraste eso? ¡Vete! ¡Mira Yalondra! ¡Mira Yalondra! Ahí va, ahí va, ahí va. Vamos a arreglarlo. Pégalo, güey. No, no, no. Ahí va. Tú sí puedes agarrarla. No seas mañoso. Oye, la manda Miguel, la manda mi mujer al mismo tiempo, igual que... Igual que Héctor. Sí. Esta es la moda que se va a estar utilizando en este próximo otoño. ¡Mira! ¡Márselo! Estos colores. Pepe. Sin miedo, güey. Pepe cose. Pepe costura. Cruzáselo, cruzáselo también por el pecho. Así andaba Robertita el martes. Ok. Hasta que arriba, hasta que arriba. A ver, pégalo más, pégalo más. Estamos haciendo un vestido nuevo. Sí. Está quedando de nuevo. Bruto. Bruto. ¿Puedes poner los brazos así, por favor? Fanny, ¿puedes poner los brazos así? Sí. ¡Alta la vuelta! 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 ¡Y listo! ¡Bravo! ¡Alta la vuelta! ¡Una creación! ¡Y Fanny, modelo! ¡Así! ¡Una creación! ¡Y hasta abajo! ¡Cállate! ¡La vuelta! ¡Gracias! ¡Gracias!